Una mujer multifacética, de poesía elocuente y fluida, fue más allá de los límites impuestos por la sociedad, audaz e inteligente. Hoy en Retrospectiva, Naui Olin. Estilo de vida libre de prejuicios. Temperamental. Genio indómito. María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Naui Olin, fue una musa, poeta y pintora de los años 20's. Replantó el papel de una mujer dentro de la sociedad. Nació el 8 de julio de 1893 en la Ciudad de México, hija del general Manuel Mondragón, quien participara en la alianza con Victoria Nauerta en el asesinato de Francisco I. Madero en la decena trágica. En 1897, el general Mondragón, comisionado por Porfirio Díaz, se mudó a París con toda su familia. La educación que recibiría Carmen sería crucial para su formación artística. En 1913, se casa con Manuel Rodríguez Lozano. Ambos se integrarían a la vida cultural de México con José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Pero no fue sino hasta 1921, cuando al término de su matrimonio, Carmen comenzó una relación con el vulcanólogo y pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atil, quien le designaría el apodo de Naui Olin. Esta época sería la más prolífera y productiva en la vida del artista. En 1925 publica Óptica Cerebral, poemas dinámicos. Un año después, publicó el libro Calidmon, Jesuit de Doms. Esta publicación le costaría a Naui Olin el desprecio de las familias decentes, pero en contraste fue bien recibido entre los escritores de la época, gracias al estilo libre, abierto y sin prejuicios de la publicación. La extraordinaria belleza de Naui Olin motivó a grandes artistas para tomarla como música inspiradora. Diego Rivera la plasmó en algunos de sus murales. En el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, en los murales de Palacio Nacional, en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y en el mural del Teatro de los Insurgentes. Exhibió en su casa de la calle 5 de febrero los famosos desnudos que le hizo el fotógrafo Antonio Garduño, además de plasmar escenas eróticas de su vida personal en múltiples pinturas. Alrededor de ellas se ciernen muchos mitos. A los 75 años de edad decidió no volver a tener contacto con lo humano. Finalmente, el 23 de enero de 1978 murió, en la miseria, en la soledad, en el olvido, sumergida en la demencia. Naui Olin, una artista de la cual hay mucho que descubrir.